Tompeyo, usted va a hablar de Inventor, va a hacer una ensarta, ¿se acuerda cuando iba a pescar? Una pita así, porque... Ay, busquen una pita, hombre, a la vamos a llevar adentro, a las bichas que están allá adentro, a las vamos a ir a enseñar, todas, todas las ratas. Mira, busquen pedazas de pita, aquí hay uno, hombre, Tompeyo. ¿Qué hay, hombre? No, hombre, caña, hombre, eso es para... para comer. No, hombre, hagamos ahí, que se ve una gran ensarta, porque la picha la vamos a ir a asustar. Busquen una buena pita, Tompeyo, pero ahorita vamos a ver a... ¿Y qué estás haciendo, hombre? ¿Qué estás haciendo? Ey, ¿lo vas a hacer dorado? Sí, callate. Ah, loco, lo acaban de llamar, que hay un gran incendio, vamos a poner. Mentiroso. Ah, Simón, Simón. ¿Para qué es esto, denano? Explícalo. Bueno, mira, para lo que yo tenga entendido, esto, el panzón, el pudo. ¿Quién? ¿Cuál panzón? Sí, el corde, el marrón. Ah, ¿este? Es porque estoy yendo a regar allá. Ey, ¿cómo se ve de aquí? Qué chido, hombre. ¿Qué, hombre? ¿Cuál es? ¿Para eso? ¿Sí? ¿Para que van de arregando, eh, pa? Uh-huh. Quiero ver, dame. Ah, para pagar el rango. No, pero ¿de dónde, por connerito que vamos a dornar, bro? Vamos a ayudarle, bro. Uh-huh. Ey, la mujer va a chugar. Eh. Y tragada, la de la tierra, bro. Hola. Cuando se ve esa cara, ¿sabes qué? No te parezca. ¿Eh? Cuando se ve esa cara, es porque vas a ir a huevonear. No. Es como si el puyo me mandó a mí a tres, ¿verdad? Porque vamos a recoger las cosas. El puyo por allá anda, creo yo. Ah, pero ¿qué lo haces? ¿Eh? ¿Yo ando trabajando? No, 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 no. ¡Cállate, buen animal! Ey, ¿qué andas manujando adentro? Tú, Artel. No tenés control de la manguera. Es que pesa. Tiene gran presión. ¿Qué le pareció a un montón de ratas? Eh, Dios, ¿guarde? Ey, pero está bueno que hagas invento a ver si dale buena. No, está bueno porque la chingaron que todo... Ey, ¿cuál es este deje volado? Es que yo no estaba ni mala. ¿Sabes dónde la encontré? ¿A dónde? Adiviná, si me adiviná. Me encontré a este donde yo lo dejé perdido. Uh-huh. Y el número corto donde lo he dejado. ¿Aquí ya ves? No, me falta uno lleno. Ah, no. ¿Aquí ya ves cuando... Haceme sincero, te gusta trabajar. ¿El uno al diez? Hazle la sonrisita, pues. No, un ocho. ¿Cuándo no te gusta trabajar, hazle la sonrisita? Es que no trabajamos, no tuvimos plata, loco. Por eso, para hacer la sonrisita, pues. Cuando nos mandan a hacer algo fácil. ¡Repé! Mira. ¿Puedo ayudar a Chudar? Cuando es algo fácil. Yo conozco a este enano, yo lo conozco. Sí, porque fíjate que cuando es una cosa fácil, fácil, como digamos, barrer o algo así. Haga la sonrisa, haga la sonrisa. Ahí sí le encanta. No, lo que pasa es que cuando los mandan así a trabajar así, algo... ¿Te bajó el sol? Algo, no, algo fácil. Ajá. ¿Qué lo vamos a hacer jodiendo? Es que una descontestación, no. No, la otra vez, fíjate que, la otra vez, este, me dijo este, mira, te voy a elegir a vos porque vos me dijo buena onda, me dijo, y soy igual que mí. Y me dijo, ¿cómo trabajador, me dijo? Entonces, lo fuimos para allá, para dejar una silla. Lo más fácil, yo lo subimos aquí y la silla. Ey, en primera, yo en el carro y yo oyendo música. Ah, no, es que lo que pasa fue desarrollando el carro. Ajá, desarrollando el carro. Pero fíjate que también yo digo una cosa, que cuando hay tiempo está bueno de ir molestando y todo, por irse relajando. Pero cuando no hay tiempo también que andas así. Ajá. No, pero eso fue la otra vez. Cuando el Miss fue, vos. Entonces, nosotros trabajamos bien suave, escuchando música, cantando una canción ahí. Pero trabajando, vos. Por eso, nosotros trabajamos. Es que eso andas trabajando con actitud, vos. Sí. Siempre he dicho yo, con actitud, hermano. A mí me gusta trabajar duro, pero mira. Vos le dijiste a Pollo que ya iba a llegar. Allá viene el Pollo con suena. Mirá, Pollo, ¿qué vas viendo? Pollo. El Pollo me puso de trabajar, vos. El Cámara. El Camarón, me dijo, va a dejar que el solo lo haga, me dijo. Baja, Pollo. Mirá, el que está... Ah, jajajaja. ¿El qué, Pollo? No, no, el más, el Camarón me dijo, mirame, el Pollo que lo haga, me dijo. Cuando ayudan ahí a los bichos. Mira Franklin Mira Franklin Pollo ¿Qué? Esperate, amor, pollo ¿Y qué pasó? ¿A quién estaba esperando ya desde hace rato? Ah, no, no ¿Qué pasó? Es que mirame Va, espérate Llegó aquí, va Así haciéndose, el mareado El mareado llegó, ¡eh! ¡Qué montón de ratas! ¿Por qué montón de ratas ahí no las has visto? Anda, 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 anda Vení, anda, vení A ver tu expresión O sea, que va a haber sopón, po Sí, ambe Pues sí, mira Esa es una buena ensarta que está haciendo Don Pei Mira, pues, camarada Entonces se vino así y se quedó al mirado Enano, y dije que se le olvidó Ahorita que lo mandaron Para allá, ¿de dónde está él? Allá, allá, ¿dónde está él? Se acordó, dijo Apoyo lo dejé ahí abajo, dijo ¿Cómo, cómo lo tiene? Y no te vas a enojar ¿Ah? No te enojas, va No, hijo Eh, pero su hermoso es la leche y bella Ah, no, bella De ahí, reclámanle ahí a Don Pei Con ganancia, mi camarada Con ganancia, mi Ah, tiene Mire, ve Le llevamos aquí, ve De 10 centavitos Hasta 3 dólares Lleve, lleve, ve La tiraja no va a ver en el mercado Véle, déle, lleve con compromiso ¿Cómo tiene eso? ¿Esta sarta? Sí Mire, esta la vamos a dar a 2 dólares Esa sarta está bonita Ahí vivían Ahí vivían Se estaban comiendo lo que no era de ellos Un cateo les cayó a todas Una masacre que vinieron a hacer No, y todavía se falta Vieron unos encapuchados Yo creo que eran esos policías y todo Agarrotados, amachetados, apedradas Aquí murieron de todo Mira a este como las estaba Dice aquí el camarada que este quiere Mira, fíjate que ese precio tiene 75 centavos de dólar Es que este quizá era el regero, mira Y eso que es, mira Hijo, que chiquitillo Por ahí hay uno que queda unos huevos Ese es, ve Ese es el regero de todo esto Este camarada ya va Como que es el recio, ve Yo me guardo Y eso es la hembra, miren La persona Ajá, apurese, don't pay ¿Dónde lo dejan ir? ¡Ah! No dejen ir a una gran caja Este apure Don't pay, apure, hombre Como es, bien lento usted Un lugar donde no haga trazo No, 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 yo creo que ya anda allá ¿Y aquí qué va a llegar? ¿Ya no va a seguir escarpando? Por el momento no Por el momento tíralo ahí por el barranquito ese Cuando se quiten todas esas cosas Va a salir otra puñada, camarada Sí, pero a ver cuándo lo van a quitar todo eso Es que, ah, ahora Es que prácticamente estos ratones Si lo estaban haciendo leña, man Todo el maíz Mirave, todo el maíz Y todas las cosas que estaban allá adentro En la bodega A todos estaban dando vueltas Teníamos ahí una tanda de silbadores Todos hartaron No, 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 yo creo que los niños de abajo están comiendo todos los pollitos Ah, ¿y quién es que de estas mismas? Y de hierro se comieron todos los pollitos australianos Y la mitad no van a dejar Ah, ¿y esas grandes ratas de dónde comer eso? No, no, en estas ya tienen que haberme Sí ¿A dónde allá abajo pues? Allá abajo Allá abajo Qué feo Todo flojo Está vindo la gladi Ya vino pues Pululo, ¿cuánto vas a querer más para el marzo? Ya comí el marzo ¿Ya? Va pues Pululo ¿Me vas a estar cayendo? ¿Hm? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, cinco pesos Dice, nano Póngate el tres de un solo En esa manada, ve ¿Y qué las vamos a hacer en serio? ¿Ah? ¿Dónde a un restaurante chino hay que ir a hacer? ¿Te las compran de Burandín o te las compran? Sí, las compran Pero estos no son de granja Bueno, ¿qué es lo maíz y comien? Chiqueta, está mejor que las de granja No todo el concentrado de los animales y comien Que puede ser el patrón Para hacer tacos como hizo ayer Y darles a todos Buenas taquices, cierto De verdad Ni lo hubieras dicho Déjalo, vamos a dar ahora a todos los trabajadores Vamos, ya vengo, ya vengo Quiero asensar Espérate, espérate Vale, sos atleta Espérate Aquí me voy a llamar a la calle Y me van a andar regando ¿Y quién me van a andar regando, bicho? Veniste aquí Pues sí, mírame Está de chulada Pero yo me voy por allá ¿Por qué? Ay Ay Sí, me quedo Qué guiquita, oye Miren cómo ha quedado Ay Miren cómo ha quedado esto, camarada Qué bonito Qué bonito, qué pasó Vamos a elevar, pichucha Está de chulada Sí, vamos a elevar Ya lo vamos a decir Elevemos Sí Sí Miren, bicho Esta vista está bonita Ey Aquí va a ser el parqueo De Aquí va a ser el parqueo De todos los buses que van a venir Que van a venir como unos 70 buses quizás Sí, van a venir los buses, carros, motos, bicicletas Personas caminando Sí No, pero Vienen en la noche con una mira Sí Y es muy bonito Es muy bonito Te hubieras contestado, Chugar ¿Qué te dijo Chugar? Que dice que una persona está tomando, anda puente el agua allá para tomar Ah Él está chistando en la rinda Ah Ey, miren, estos son los trabajadores, pero Sí, yo ya estaba trabajando Ey, camarada, pero mire todo esto ¿Se recuerda cómo estaba todo esto, camarada? Sí Esto estaba Lleano, lleno de piedra Ay Ey Pero ¿Cómo han cambiado las cosas, pa? Rápido Imagínense desde el ¿Cuándo comenzamos? ¿Lunes, pa? Sí Lunes Pero Empezamos media hora En la tarde le dimos el domingo un ratito Todo lo fue como el comienzo Ya después empezamos de 6 a 6 Pues el lunes Ajá Lunes, martes, miércoles, jueves Pero como unos 4 días seguidos le metimos a todo esto Dos máquinas Dos máquinas de aquellas que van allá Y como unas ¿Cuántas personas, por decirlo así? Habíamos más de 50 Personas trabajando Nosotros los de la Plaga somos como 20 algo Más los panadores como 30 algo Y más los del Plus que los vinieron a ayudar Y otros canales que los han venido a ayudar Y pues Y mirad esto, rápido se va Ya ve cuando Esto tiene que estar abierto Porque Franky eso de 10 cerrados Aquel de allá Se le ha absorbido Es que Franky ya no sabía Tiene que hacer una esquiva Y lo tuve que hacer Qué rica está la agua Mira Mirame Esto es en